Querida familia bienvenidos a otro domingo que Dios nos regala que bendiciones poder saber que estás conectado que bendiciones poder saber que estás mirando esta transmisión y el día de hoy esperemos que Dios tenga siempre todo el control de esta reunión bendecimos a Dios por tu vida bendecimos a Dios por la vida de tu familia y por los que puedan estar mirando el día de hoy algo Hablando un poco y compartiendo un poco últimamente con todo lo que ha estado ocurriendo han pasado tantas cosas últimamente han pasado tantas cosas malas buenas de repente pero hemos estado viviendo en diferentes momentos decisivos y complicados tanto el año pasado como este que el día de hoy de alguna u otra forma estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos pasado Estamos pasando y vamos a pasar una tormenta en nuestra vida que pasa en medio de una tormenta vamos a transportar eso no solo una tormenta de agua sino que lo que pasa en la vida de una persona La vida está llena de tormenta de repente en tu vida vas caminando bien todo va ocurriendo bien tu familia bien tu finanzas bien Todo está perfecto y de repente viene una tempestad que te borra todo te quita la sonrisa de la cara Que increíble punto número uno importante que ocurre en la tormenta tienes que entender una cosa No puedes decir la tormenta no por ahí no voy a pasar por otro lado no muy bien por otro lado en la vida vas a encontrarte con tormentas si o si punto número uno importante de las cosas que ocurren en una tormenta es que esa tormenta tarde o temprano va a llegar a tu vida Por muy bien que sea tu vida por muy bien que sea tu vida por muy precioso y inteligente que sean tus hijos por muy grande que sea tu casa en algún momento de tu vida va a llegar una tormenta Muchas de las tormentas de la vida que tienes No son permitidas por Dios Las atrajiste tú mismo a tu vida Debido a tu desobediencia Cuando Dios te dice no vayas por ahí Y tú vas por ahí No te metas con esa persona Y tú te metes con esa persona No hagas ese negocio Y tú haces ese negocio No te relaciones con cierto tipo de gente Que no te hace bien Y ahí vas Señor ¿Por qué permites esto? Lo permito porque tú mismo lo trajiste en tu vida Muchas de las tormentas No solamente vienen de Dios Muchas de esas tormentas Las atraes tú mismo Con tu desobediencia Hay veces que Dios te va a decir Súbete al barco Que vamos para tormenta Pero recuerda que Él está en la popa Durmiendo pero está ahí Y muchas veces De esas tormentas Te las vas a traer tú mismo A tu vida Las tormentas son inesperadas ¿A cuántos no hemos estado de vacaciones? En un momento fenomenal En un momento fenomenal Espectacular Y de repente una llamada Nos destroza Las tormentas de la vida Llegan porque llegan Dice Se desató Dice la palabra en Marcos Se desató una gran tempestad De la nada Porque al principio Estaba todo tranquilo Y en medio del viaje Apareció la tormenta De la misma forma En que aparecen En nuestra vida Punto número uno La tormenta llega Llega porque llega Porque llega ¿Estás pasando momentos buenos ahora? Gloria a Dios ¿Estás viviendo un momento Espectacular con tu familia? Gloria a Dios ¿Estás viviendo un momento De salud Impresionante Increíble? Gloria a Dios Pero tienes que entender Que en algún momento De tu vida Va a ocurrir Una tormenta Y te vas a mojar Las tormentas llegan Porque llegan Punto número uno Llegan Porque llegan Punto número dos En una tormenta Es tremendamente difícil Mantener la calma ¿Qué puede pensar usted? ¿Qué puede pensar Cualquiera de nosotros? Si estamos En medio de una tormenta Verdadera Perdemos la calma Punto número uno La tormenta llega Porque llega Punto número dos Es muy difícil Mantener la calma Es muy difícil Estar tranquilo Es muy difícil Decir Vamos a ver Tranquilo Vamos a ver Que es lo que ocurre No te preocupes Se cayó el edificio Tranquilo Mira hasta un ladito Para que no te caiga encima Es muy difícil Mantener la calma ¿Por qué? Porque en una tormenta Se te llena la boca de agua Te mojas la cara No sabes qué hacer No sabes qué pensar No sabes qué decidir Tu cabeza da vueltas No puedes respirar Porque muchas veces Lo que ocurre Lo que está pasando No depende de ti Es algo adverso Es algo que no Que no pensaste Que iba a ocurrir Pero está ocurriendo Es algo que tampoco Esperabas Pero está ocurriendo Es algo que no Querías que pasara Pero está ocurriendo ¿Cómo se llama Esa tormenta En tu caso? ¿Enfermedad? Nos ha llamado gente Diciendo Rodrigo Mi papá Estaba súper sano Le dio el COVID Y en 10 días Se había ido Él todavía conversando Con un amigo Mi papá A los 70 años Hacía competencias De pádel Le iba súper bien Le ganaba A los jóvenes De su estado físico Tremendo Se terminó un partido Terminó un campeonato De pádel Donde le ganó A jóvenes Salió en primer lugar Agarró su trofeo Se fue a su casa Se sintió mal Y se murió No sé si te ha pasado Algo a ti parecido Pero estoy seguro Que en tu vida Has vivido Una tormenta De repente Que aparece De la nada Punto número uno Las tormentas llegan Punto número dos Es muy difícil Mantener la calma Mira lo que dice Ahí mismo En Marcos En el capítulo cuatro Mira lo que dice El versículo 37 Dice Pero se levantó Una gran tempestad De viento Y echaba las olas En la barca De tal que De tal manera Que ya Se anegaba Estamos hablando De una gran tempestad Muchos de nosotros En la vía Aparecen tempestades De la nada Ir a algo pequeño Y pum Es grande De repente Punto número tres Vamos a adelantarnos Un poco Al versículo 40 Ahí en Marcos cuatro Mira lo que dice El versículo 40 Y les dijo ¿Por qué estáis Así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Me llama la atención Lo que dice La primera parte Del versículo Dice ¿Por qué estáis Así amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? Jesús El Dios del universo El que estaba En la barca Con ellos Mojándose Moviéndose Preguntándoles ¿Por qué tienen miedo? Punto número Punto número Este Tres Vas A tener Miedo No solamente Punto número uno La tormenta va a llegar No solamente Punto número dos Vas a perder la calma Sino que punto número tres Vas a tener Miedo Porque es algo Que no depende de ti Es algo que no tenías Previsto que ocurriera Era algo que no pensabas Que iba a ocurrir Vas a tener miedo El mismo Dios Del universo Jesús Preguntándole A sus apóstoles ¿Por qué tienen miedo? Las tormentas Causan pavor Porque muchas veces Puedes llegar A perder algo Importante En tu vida El temor Es normal En la tormenta El miedo Es algo usual Es algo normal En medio Del momento difícil El miedo Es algo Que va a aparecer Junto con la tormenta Te va a dar miedo Vas a decir ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando Esto a mí? ¿Por qué me ocurre a mí? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo paro la tormenta? No puedes parar la tormenta Tú no puedes parar la tormenta No sé si me sigue alguien ahí En esta conexión No escuché a nadie decir amén Aunque bueno No lo puedo escuchar Pero estoy seguro Que dijeron amén Entonces punto número tres Vas a tener miedo Punto número cuatro Aquí viene lo complicado Punto número cuatro Miren lo que dice El versículo 38 Los discípulos Versículo 38 Dice Y él estaba En la popa Durmiendo Sobre un cabezal Jesús El Hijo de Dios El Dios del Universo Durmiendo En medio De la tormenta Que se había Aparecido De la nada Durmiendo en la popa En sobre un cabezal Y le despertaron Y le dijeron Maestro No tienes cuidado Que perecemos Rodrigo ¿De qué me estás hablando? Punto número cuatro Vas a cuestionar Muchas veces A Dios De lo que te está ocurriendo Y te va a venir Esta famosa frase ¿Dónde estás? ¿Por qué permites Que esto me ocurra a mí? Si él es Dios ¿Dónde estás? ¿Te has preguntado Eso alguna vez? Seguramente Te lo has preguntado En medio de la enfermedad En medio De los problemas De finanzas En medio De una pérdida En medio De un dolor En medio De un pleito En medio De una pelea Te has preguntado ¿Dónde está Dios En estos momentos? Pues es exactamente Lo mismo Que se preguntaron Los discípulos Teniendo a Jesús Sentado Durmiendo Sobre un cabezal En la popa De la barca Punto número cuatro Vas a cuestionar A Dios Su palabra Nos enseña Que Dios Usará Muchas de esas tormentas ¿Me está oyendo? Dios usará Muchas de esas tormentas Para probar Tu fe La próxima semana Vamos a hablar De la fe Dios va a probar Tu fe Va a moldearte Por medio De una tormenta Así que punto Número cuatro Lo más probable Es que cuestiones A Dios Lo más probable Es que mires Hacia el cielo Llorando Enojado Preguntándole ¿Dónde estaba En medio De la pérdida? Señor yo te di Mis diezmos Una vez Una vez Al año ¿Por qué Me pasó esto? Señor yo te he servido ¿Por qué Me ocurre Tal cosa? Vas a cuestionar A Dios Vas a preguntarte ¿Dónde está? Vas a pensar Que Dios es malo Que te abandonó Vas a pensar Y vas a sentir En tu corazón Que Dios Se olvidó De ti ¡Wow! Punto número cinco La tormenta Prueba Tu fe Todas las tormentas Son necesarias Para la formación Crecimiento De un creyente Toda persona Que tiene a Dios En su corazón Que crece en Dios Que necesita ser Moldeado Por el Espíritu Santo De Dios Necesita Una tormenta O varias En su vida Los que son más duros A veces necesitan varias Todo creyente Necesita Vivir Tormentas Una fe sin pruebas Es una fe débil ¿Si oye lo que dije? Una fe sin pruebas Es una fe débil De la única forma En que probarás tu fe ¿Me está oyendo? De la única forma En que probarás tu fe Es hasta que esa fe Es probada Mira lo que dice Isaías 48 10 He conmigo Isaías 48 Verso 10 Dice He aquí Te he purificado Y no como a plata Te he escogido En horno De aflicción O sea ¿Pero para qué me meten En horno de aflicción? Diga conmigo Para ser purificado A veces La única forma De purificar Un corazón Para purificar Para moldear El corazón De un creyente Es a través Del dolor Punto número 6 Mira lo que dice El versículo 38 Volvemos a Marcos Estamos en esta historia Tremenda De Marcos 4 Verso 38 Dice Y él estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron Y le dijeron Maestro No tienes cuidado Que perecemos Póngame atención Póngame atención En tu calamidad En tu dolor En tu pérdida En tu tormenta En medio del agua De las tormentas De los truenos De los relámpagos Cuando la barca Se te esté hundiendo Cuando sientas Que no tienes Más fuerzas Que no puedes más Que miras hacia arriba Y dices Ya para con esto Conmigo por favor En ese momento Tienes que tener La seguridad Que Jesús Va a despertar Dice Y le despertaron Se despertó ¿Sabes por qué Se despertó? No se despertó Solo No se despertó Por el agua No se despertó Por la lluvia Se despertó Porque los discípulos Lo despertaron Los discípulos Fueron Ey Jesús Te necesitamos ¿Qué me estás Queriendo decir Con esto Rodrigo? Que muchas veces En esa calamidad En esa pérdida En esa tormenta En esos relámpagos Tienes que sacar El clamor Y decir Necesito Jesús Que estés aquí Y en ese momento El Rey de Reyes Señor de Señores Va a despertar Se despertó Con el clamor De sus discípulos Cuando no sepas Qué hacer Y esa tormenta Esté haciendo Estragos En tu vida Despierta Jesús Cuando sientas Que te mueres Saca la voz De trompeta Y clámale A Dios Clama Y Dios Despierta Punto número Siete ¿Qué hago Después de clamar Y despertar A Dios Mira lo que dice El versículo Treinta y nueve Estamos en Marcos Capítulo cuatro Verso treinta y nueve Dice Y levantándose Wow Esa parte me gustó Esa parte me gustó Y levantándose Reprendió el viento Y dijo al mar Calla Enmudece Y cesó el viento Y se hizo Grande Bonanza Punto Número Siete Que va a ocurrir Que va a ocurrir En esta tormenta Cuando tú Despiertas A Dios La tormenta Va a pasar Ninguna tormenta Dura Para siempre Ninguna tormenta Dura toda la vida Ningún relámpago Duran días Y días Y semanas En algún momento Cuando tú Le clamas A Dios Dios va a hacer Que esa tormenta Se pare Dios va a hacer Que el dolor Se extinga Dios va a hacer Que el momento complicado Se apague Dios va a hacer Que las lágrimas Se sequen Dios lo va a hacer Mira lo que dice El salmo Capítulo ciento Siete Verso veintiocho Y veintinueve Dice Entonces Claman A Jehová En su angustia No sé si entiende La primera parte Del versículo Lo voy a volver a leer Para ver si su cerebro Puede entender Lo que dice Este versículo Dice Entonces Claman A Jehová En su angustia Y Los libra De sus aflicciones Verso veintinueve Cambia la tempestad En sosiego Y se apaciguan Sus ondas De algo amigo La tormenta pasa Yo no sé Que tormenta Estés pasando ahora Me falta un punto más Yo no sé Que tormenta Estés pasando ahora No sé si De qué tamaño Son Los este Los relámpagos No lo sé Pero esa tormenta Va a pasar En el nombre De Jesús Esos relámpagos Se van a callar En el nombre De Jesús Esos truenos Se van a callar En el nombre De Jesús Y se hará Grande Bonanza Punto número siete La tormenta Va A pasar Y punto número ocho Ahí mismo En el versículo Treinta y nueve De Marcos cuatro Aquí hay un desafío Dice así Y levantándose Reprendió el viento Lo leemos nuevamente Y dijo al mar Calla El mudece Y cesó el viento Y se hizo Grande Bonanza Cuando pase La tormenta Cuando llegue La tormenta Cuando llogue Los truenos Cuando llegue La pérdida Cuando venga El dolor Cuando aparezca La tristeza Cuando creas Que ya no puedes Más Cuando creas Que el virus Ya te ha quitado Todo Tienes dos opciones Una O te sigues lamentando O reconoces Que Dios siempre Estuvo ahí contigo O te sigues O te sigues lamentando Lo que has vivido O sigues sufriendo O sigues entristecido O sigues hecho pedazo O reconoces de una vez Que en todos los momentos Los buenos Y los malos Dios estuvo ahí Contigo Puedes seguir Quejándote Puedes seguir echándole la culpa A tu ex De las heridas Que tienes En el corazón Puedes seguir Culpando al presidente De turno Porque aún no ganas Lo que piensas Que deberías ganar Puedes seguir arrugando El corazón Alimentándolo Con batallas Y luchas Que perdiste Hace más de 20 años O puedes reconocer Que aún sin verlo Dios estuvo ahí No creas que duerme Dios no duerme Dios está ahí Sentado en la popa Del barco de tu vida Esperando siempre Que tú le hables Abrazándote Cuidándote Moldeándote Miren lo que dice El versículo 41 Y con esto termino Dice Entonces temieron Con gran voz Y se decían El uno al otro ¿Quién es este Que aún el viento Y el mar Le obedecen? Tienes que entender Una cosa Y voy a hacer Un pequeño resumen La tormenta Va a llegar Es muy difícil Mantener la calma Vas a tener miedo Vas a cuestionar A Dios La tormenta Va a probar Moldear tu fe Jesús El Dios del universo Va a despertar La tormenta Va a pasar Y número 8 O te lamentas O reconoces Que él estuvo ahí Pero el versículo 41 Me llama la atención Lo que dice aquí Y se lo voy a volver a leer Estamos en Marcos Capítulo 4 Verso 41 Dice Entonces temieron Con gran temor Y se decían Del uno al otro ¿Quién es este Que aún el viento Y el mar Le obedecen? Jesús No te va a calmar A ti Jesús No te va a quitar A ti el temor No va a sobarte El lomo Y palmearte A la espalda Jesús va a quitar La tormenta Porque Jesús Está en la barca De tu vida Simplemente El día de hoy Tienes que reconocer Que en todos Los momentos difíciles Donde más perdiste Donde más lloraste Donde más sufriste Donde más Pasaste momentos Más difíciles Jesús estuvo ahí O te sigues quejando De la tormenta O reconoces Que si le clamas Él aparece Y calma Todo lo que hay De tu alrededor ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver Este video Y otros Dentro de nuestro canal De YouTube? Nada más recuerda Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Para que te puedan llegar Las notificaciones Cada vez que cargamos Un video nuevo Y puedas ser el primero En verlo Y disfrutar De todo nuestro contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!